Este es un 2011 Honda Civic. Este coche tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera multi-link, aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina traseras, un sistema de aceleración electrónica, neumáticos de alto rendimiento, y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.